Por más de dos horas fue detenida e interrogada por la policía la activista humanitaria Irela Iglesias, según confirmó a Noticias 12 la abogada Yonarki Martínez. Fue detenida en las inmediaciones de Bolonia la doctora Irela Iglesias, ella se encontraba cambiando las llantas del vehículo, cuando fue interceptada por más de 20 oficiales quienes posteriormente la trasladaron al Distrito 3, donde la tuvieron, haciéndole un sinnúmero de preguntas y repreguntas sobre lo mismo. Cabe destacar que no hay argumento legal, no hay ninguna medida en contra de ella. El hecho de tener una labor humanitaria a la juventud nicaragüense que sufrió lesiones desde el mes de abril hasta la fecha ha sido una labor ardua que todos los nicaragüenses sabemos que ella ha colaborado. Condeno de manera enérgica el hecho de la detención de Irela Iglesias, estaremos posteriormente denunciando ante organismos internacionales la violación de derechos humanos a la que fue sometida y estaremos pendientes, estaré pendiente de cualquier cosa que le ocurra. Gracias a Dios ya está en casa, fue enviada por la misma Policía Nacional, la fueron a dejar en su casa, pero le reitero, cualquier cosa que le llegue a ocurrir, nosotros vamos a estar pendiente de ella ahora aún más. Irela Iglesias fue liberada bajo amenazas directas de la policía, según confió una fuente a Noticias 12. Además, nos revelaron que el motivo de la detención fue un tuit que publicó en sus cuentas de redes sociales. Marcos Medina, Noticias 12. ¡Suscríbete al canal! Gracias.